Hay muchos caminos para mirar, pero solo uno te conduce a él. El que lleva a Cristo es difícil de andar, y no, no todos podemos llegar. En ese camino hay propiedos, en ese camino no se puede correr. Es meta de rosas, camino de finas, y cima muy alta, llegarás al final. Llegaré, llegaré, lo he intentado, dicen que lo lograré. Llegaré, llegaré, es muy duro, no sé ni pensar, pero a Cristo llegaré. En ese camino hay tropiezos, en ese camino no se puede correr. Es meta de rosas, camino de finas, y cima muy alta, llegarás al final. Llegaré, llegaré, lo he intentado, dicen que lo lograré. Llegaré, llegaré, llegaré. Es muy duro, no sé ni pensar, pero a Cristo llegaré. Llegaré, llegaré. Llegaré, llegaré, llegaré. Llegaré, llegaré, lo he intentado, dicen que lo lograré. Llegaré, llegaré, llegaré. Llegaré, llegaré, lo he intentado, dicen que lo lograré. Llegaré, llegaré, lo he intentado, dicen que lo lograré. Es muy duro, no sé ni pensar, pero a Cristo llegaré. Llegaré, llegaré.